Muchas denuncias, muchas obras, que no avanzaron. ¿Y sabe por qué no avanzaron, Presidenta? Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido. Porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, flan para el periodista militante, flan para callar a los que denunciábamos la corrupción. Y como dijo uno de esos jueces, cuando no te gustaba el flan te agarraban del cogote. Así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas. Flan, 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 flan. Y como todo cocinero o cocinera sabe, cuando uno cocina mucho flan, en algún momento se queda sin huevos. Y en la Argentina hubo escasez de huevos, Presidenta, para que avanzaran las causas de corrupción. Eso fue lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!